¡Hola a todos! Bienvenidos al episodio 216 del Show del Hype, el programa semanal de cultura pop que hacemos desde el Hype y desde el... Es como un departamento de soltero esto, ¿no? Es el penthouse del daemonio, ¿no? Es como el loft del daemonio, ¿no? Como que aquí tenía sus oficinas y ahora ya es su loft artístico. Por eso no hay muros. Ajá, por eso es un espacio abierto para todos. Y por eso hace calor. ¿Tienes calor? Un poquitín. Ya empezó la canícula rotada. Yo soy Wookie Williams, este que está aquí es Salchi. Hola. Este que está ahí es Mario. Hola. Este que está ahí es Rui. Hola. ¿Cómo estás, Rui? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Andas muy calladito el día de hoy. Empezaste calladito el programa. Sí, es que estoy poniendo atención a los controles. Mira, es un panel de control súper complejo. Está muy cabrón, está muy cabrón. Es un botón y una línea de volumen. Está cabrón. Tantas luces... Te marean. Sí, tanto botón, no sé. Te sacan idioma. Además, cada que hablamos se mueve el monitor y cada que habla Wookie se rompe. Eres como un gatito que le ponen un iPad con juegos de gatitos. No exactamente, pero lo podemos imaginar por ahí. Rui productor. Gracias, gracias. Oigan. ¿Ya empezamos de los temas? ¿Cómo van? ¿Por qué no nos cuentan cómo están? Ok, ok. Sí. Mario, Mario. Mi día de la mujer va muy bien, la verdad. Ah, sí, sí, sí. No he dicho nada de lo que me arrepienta aún. Más o menos. En la mañana dijiste una barbaridad. No voy a balconar. No había mujeres y no había redes sociales, entonces estuvo bien. No, no cuenta, no cuenta. No, no sé de qué hablas, pero está levantándome falsos. Como el falso que tenemos por ahí en el no cállate del día de hoy que está bien interesante. El de Gary Oldman. Ah, eso es un falso. Es un falso que le andan levantando al parecer. Pero todo eso y más vamos a platicar en el hype. ¿Tú cómo estás, Archie? Yo estoy bien. Yo al rato hay un Nintendo Direct. ¿Y estás emocionado? Estoy entusiasmado, pero... ¿Estamos grabando mientras eso sucede? No, es a las 4 pm y todavía falta. No, pues hay que apurar. ¿Qué es un Nintendo Direct cuando dan noticias? Exacto, es como muestran ese video. Hoy voy a dar 30 minutos, entonces dan sus anuncios. Ok. Cercanos. Siempre son cosas cercanas, o sea, no es así de algo vas a salir muy cabrón en octubre. No, son cosas como más... Nintendo duro y direct. Entonces salen los hermanos Mario Brennan Bros. Se llaman... Ajá, Brennan Brennan. Ojalá que lo marionaron a Pikachu con su nueva voz. Este sería un gran contenido, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gusta? Nintendo duro y direct. Duro y direct. Con el hermano Pikachu Brennan. Tiene la voz, te digo, así todo... Todo aguardiente. Sí. Oigan, ¿hablaron de Pikachu la semana pasada? ¿O ya mandaron al diablo el tema? No, sí, sí. O sea, sí hablamos antiguo, poco. Sí, porque tú eres el que... Pero tú, ¿cómo te sentiste con eso? Pues, yo ya sabía, o sea, no es una cosa así súper nueva porque el juego japonés es como episodico, entonces la primera parte salió en 2016 y tenía una voz súper grave, entonces ya lo veía venir. Y ahora que dijeron que en la película la voz lavada Ryan Reynolds, o sea, no es una voz súper grave, pero más o menos veo la onda de... va a ser algo que cuando lo ves va a ser raro cagado. O sea, no te sorprendió porque ya sabías, pero ¿qué sentiste en tus nalguitas de salchi cuando lo escuchaste hablar? Sí, estoy entusiasmado, ¿eh? Tú eres profundo que fuera Ryan Gosling. No, bueno, eso es increíble. Pero Ryan Gosling no tiene la voz profunda. No, para nada. Pero, por ejemplo, la película de Mario no me interesa. Digo, puede cambiar mi opinión, pero ahorita tengo unos interesados. Pero la de Pikachu, sí, porque se ve que es una cosa extraña, o sea... Es un Pikachu que habla, hay un detective que resuelve cosas, que habla con otros Pokémon. Es una cosa muy extraña que Nintendo, o sea, hizo el juego en Japón, ahora lo va a lanzar el 23 de marzo en América, y además hicieron la película, o sea, se nota que le tienen un chingo de fe. Es como un mashup cagado, ¿no? Tipo Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Ajá, exacto. A ver, Abraham Lincoln, tú no cazas vampiros. Es como, Pikachu, tú no resuelves misterios, tú dices pica pica. Sí. Es como, eso está cagado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahora dice, pica pica. Pica pica. Ajá, exacto. ¿Cómo ves que en español hoy anunciaron que la voz va a ser Omar Chaparro? No mames. La cara va a... El gif de la semana. No, yo pensé que iba a ser Juan Ferrara. El gif de la semana. No, yo les iba a decir mi chiste ochentero de pica lica y talifica. Qué horror. Bueno. No, pues vamos a empezar ya con las encuestas de la semana, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, está pronto. Porque tuvimos cuatro encuestas esta semana. No, échala, Rui. Ahí les va. ¿Cuatro? Ajá. Y tenemos un poco para todos allá en casita. Miren, hicimos la encuesta de el duelo de galanes otoñales del MCU. Ajá. Marc Ruffalo contra Robert Downey Jr. Estuvo cerradísimo. Ganó Robert Downey Jr. 51%. ¡Wow! Pero apenas, ¿eh? Me sorprende, me sorprende. Con Marc Ruffalo muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Me decían en la mañana que... Sí, con Robert Downey Jr. Que aunque se vea que tenga más ETSs, pues que sabe más qué onda. Con Marc Ruffalo te casas, pero con el otro te metes a la regadera. Es lo que me dijo una chica. O sea, claro, y de hecho nuestra encuesta recuerden que es ¿Te bañarías con? Sí, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a las 201 personas que votaron por ahí. También hicimos el segundo round de chicas del universo DC. Ahora se trató de, fíjense, duelo de bellezas en papeles secundarios. Ajá. Están muy creativas las encuestas. ¿Con cuál de ellas dos se bañarían? Pusimos a Anne Hathaway y a Amber Heard. Ok. 370 votos ganó Anne Hathaway 56% y pasa a la siguiente round. Ay, ya lo merece. Eso era mi gallo, ¿eh? Pues sí, porque sí, a lo mejor tuvo que ver el GIF, que era de un atún en una sartén. A lo mejor eso no le ayudó mucho para la votación. Por otro lado, pusimos una encuesta de que es muy probable que Guillermo del Toro gane el Oscar a Mejor Director este domingo. Ajá. Que sí lo ganó, ahorita vamos a hablar de eso. Y lo que preguntábamos es si se une a la santísima trinidad de directores mexicanos. Claro. Cuál es su favorito, Inarito, Cuarón o del Toro. Y ganó del Toro, obviamente, además está hypeado. Sí, yo creo que es por hypeado y porque Cuarón no ha sacado película en varios años. Sí. No, yo creo que cae mejor. Guillermo del Toro es súper buen pedo, está echando las masterclass, siempre está diciendo que... Es más mediático, pero a mí se me hace que Cuarón es el mejor de sus directores. A mí también. O sea, se me hace que ese güey es un chingo. Yo no puedo votar en estas encuestas porque la transparencia ante todo en el hype, pero si voté, voté por Cuarón. ¿Qué? Pero se lo hice, pero me valió verga. Cuarón, 33%. Yo no puedo recibir dinero del gobierno, pero me valió madre. Pues el que tiene dos oscades y Inarito. Y Inarito fue el que quedó en tercer lugar con 12%. Madres. Pues lo que pasa es que él cae gordo, ¿no? O sea, a diferencia de los otros dos. O sea, Cuarón es como muy neutral en el sentido de que no sabes exactamente su personalidad como es. Porque no es mediático. Y Guillermo del Toro sí, y es como bonachón, y dice chistes, y porque soy mexicano, y le puedes hacer gifs, ¿no? Y Inarito pues cae bien pesadito. Ahora, miren, lo único que había ganado de Mejor Película, o sea, con tu Mejor Director, era Inarito. Sí. Y ahora lo tiene también del Toro. O sea, Cuarón no tiene el Mejor Película. No tiene el doble pricks. ¿Cuál ganó cuando fue Gravity? ¿Quién sabe? ¿Mejor Director? No, el Mejor Director fue Cuarón, pero Mejor Película no fue Gravity. Ah, ¿no fue Gravity? No, no recuerdo cuál fue. Ok, bueno, cuando tengamos internet les decimos. Y finalmente hicimos... Es que le voy a un apagado el Laxpel. Cuando nuestro equipo de 17 fact-checkers llegue. Exacto. Y bueno, la última encuesta fue mi cosa favorita de los premios Oscar. Esta la hicimos el lunes. Entonces, así, estaba fresquecito. Y las opciones fueron que ganara del Toro, el discurso de Frances, la bazooka de Hot Dogs, el vestido de Eiza. Y ganó que ganara del Toro, 50%. El discurso de Frances, 9%. La bazooka de Hot Dogs, 21%. Y el vestido de Eiza, 20%. Estuvieron cabrones esos memes, ¿no? Fue una... Estuvo muy chido. Fue una cascada de memes del vestido de esta chava. Sí, que yo debo decir rápidamente que Eiza González a mí me cae muy gorda. O sea, las entrevistas en las que la he visto, cómo se conduce ella, no me parece que sea buena onda. No sé, nada más la estoy juzgando por eso. Pero criticarle su vestido, se me hace la cosa más tarada del mundo. Porque se veía increíble, ¿no? O sea... Bueno, el color amarillo, Pielín, sí estaba como raro. Pero es más por eso y es más como... Era por el color, ¿no? Sí. Es porque es una cosa cagada, ¿no? Que se le empezaron a poner lo... Pero lo de los memes me parece increíble. Está poca madre. Es que sí está... ¿De qué estamos hablando? No, porque mucha... O sea, sí hubo mucho backlash de... Eh, chiche vieja, ¿quién se cree, no? No, bueno, pero eso ya es la gente proyectándose. Yo debo de... Pienso que... Lo primero era que, pues, qué pedo con el color. O sea, sí es poco común. O sea, por eso es Minion, América, todo eso. Pero viste que ella después tuiteó que había subido la... Que Google había puesto que después de los Oscars lo más... Lo más googleado era vestidos amarillos. ¡Oh, vale! Entonces... Es que llamó mucho la atención. Sí. Porque efectivamente no es un vestido común. Y ella lo... Pues lo pulofeó durísimo, ¿no? O sea, lo hizo muy bien. Digo, si alguien se puede poner ese color, pues es ella. Claro. Y después que le pusieran el logo de la médica. Y Pikachu. Pikachu también se va a poner ese vestido. Si le ponen el logo de la médica, ella es de Fenway. No, porque sería como si estuviera encuerado. Sería como cuando... ...como en el color mío. Estás encuerado. Bueno, eso sí, eso sí. Y si fuera una Pikachucita, como la Pikachucita que le queríamos llevar a Salchi en su despedida de soltero. A la Pikachucosa. Me acuerdo. La Pikachucita. Oye, ya te... Nunca pasó. Ya me están pasando el dato los 12 monos amaestrados que tenemos para el fat-checking. Y la que ganó el Oscar... Sí, dime, dime, Ramón. ¿Te estás cortando? La que ganó el Oscar el día, el año que estaba en la Gravity, que fue en 2013, fue 12 años un esclavo. Gracias, Ramón. A mí tampoco me gustó esa película. Por eso no nos acordábamos. Gracias, Ramón. Gracias. A mí se gustó, sí está chingona, pero... No, no. Es una película que gana Óscares. Es una película que gana Óscares, sí. Bueno, ¿quieren hablar de los Óscares? Sí, yo creo que sí. A ver, venga de ahí. ¿Qué les pareció la ceremonia en general? Yo siempre me la paso chingón. O sea, no es una cosa espectacular, diferente, ¿no? Pero... Pero no le quieres cambiar, ¿no? No, la verdad que no. Yo estaba haciendo otras cosas mientras la veía. O sea, tampoco tuvo toda mi atención. Estabas haciendo una mesa, así con tu... Estaba haciendo un omelette de 11 huevos. No, estaba trabajando, pero... 11 huevos es un chingo. ¿Son un chingo? ¿Para ti solo? No, no, era para... El colesterol de Wookie está muy mal. Me caigo aquí. No, estaba trabajando, pero los tenía yo en la tele. Entonces iba y venía, pero cuando ya iban a presentar algún premio importante, pues sí me quedaba yo ahí como... Órale, son las ambulancias de... Del spoiler. Del spoiler. No, eso no existe. Es del enfermero del spoiler. Es del enfermero de la ficción. Entonces, pues no tuvo mi total atención, porque sí no fue absolutamente emocionante ni nada, pero pues estaban bien. A mí me pareció cumplidor, pero no muy... No más cagado que otros años. No, no, no. A mí Jimmy Kimmel nunca me ha acabado de convencer su hombre. Me siente igual. La verdad se me hace... O sea, de los late night hosts, se me hace el más chafita. No es el más cagado definitivamente. ¿A ti qué te pareció, Selchie? A mí me gustó, este... O sea, el monólogo del principio es donde más aparece el host, porque luego dice un par de cositas y ya. Y, pues, me pareció bien desde el principio. Por supuesto que hubo mucho de esta conversación del Me Too y era obvio que iba a pasar. Claro. Creo que hay mucha gente que le cagó. Como que ya estamos en marzo y la gente es así como, puta, en los globos de oro no me encantó, pero fue en enero, ¿no? Ahora ya basta. El tema ya está saturadón, el tema. Hay gente que está ya harta, pero ahí va a pasar, y va a pasar todavía más. Pero respecto a la premiación... ¿Cuánto porcentaje de esa gente que está harta son hombres? Sí, no, bueno. No, también, también, me imagino. Desgraciadamente también hay mujeres que están... ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Sí, sí, hay un... Yo creo que también... Digo, ya sí estamos especulando sin ninguna estadística a la mano. Pues sí, yo creo que... O sea, al ojómetro de lo que yo conozco, también hay chicas que están hasta la madre de eso. Sí, decir si está bien o no. Claro. El ojómetro. Nueva sección del hype, el ojómetro. Al ojo de huelcubero. Y este, respecto a algunos premios, hay... Hay un par, sobre todo, que es como... Madre, ¿por qué? ¿Por qué no se le tiraron a eso? Sobre todo a Mejor Película. Ah, dale, ahí vas. Puto vendepatrias de miedo. Mira, el domingo... No fue una japonesa. Fui a ver Phantom Thread. Y llegando a mi casa empezaron los Oscars. Phantom Thread es una cabronada. De todas las películas nominadas, que son nueve, The Shape of War me parecía la número ocho. De plano. Solo hay una que me pareció inferior. Muy probablemente. The Post. Ok. Y recuerdo que... O sea, yo les platiqué que me gustó The Shape of War cuando la vi, pero pasó el tiempo y sí me di cuenta de... Espera, ¿no? No es tan chingona como la recuerdo. Hay algo podrido en el reino de Dinamarca. Ajá. Y yo sí veía venir que del toro iba a dar el mejor director, como todo mundo. Pero Mejor Película jamás lo consideré. No, yo también, yo defendí considerablemente... Sí, por favor, Adrián no era la mejor película. O sea, yo hubiera puesto otras dos antes que ella. De hecho, a mí me parece que no hayan nominado a A y Toña. Ajá. Sí. ¿No? Y es mucho mejor película que The Shape of War para mí. Y cabía, porque nominaron máximo diez. Es una mamada que no la hayan nominado. Pudo haber pasado. Pero le dieron su Oscar, ¿no? A Alison Janney. Sí. Le dieron su Oscar y yo... Me hubiera gustado que ganara el Oscar Margot Robbie, pero pues Frances McDormand estaba brutal en ese personaje. También, pues sí, o sea, no es como cuando ganó Julia Roberts. No le lavaron a nadie. No, 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 esto no fue Erin Brokovich 2 para nada. No, 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 no. Que mucha gente pensó pues lo mismo que nosotros, ¿no? Que pues como que cumplidor porque fue el Oscar con menos rating ever. Sí, como que no estaba muy prendida la gente de los Oscars. Ha ido pasando año con año, estaba viendo como cada año ha ido bajando, pero pues ahora sí estaba, bueno, ahí en la nota que teníamos, pues que no había como qué explicar. A lo mejor lo del cansancio del Me Too, a lo mejor que dura cuatro horas, que bueno, en ese momento estaba también The Walking Dead, pero pues no, ni al caso porque eso ha ido bajando y el año pasado también lo tuvo. Sí, puede dar una hora menos, ¿no? Pues yo creo que sí, creo que, o sea, hay muchos premios que creo, por ejemplo, los de sonido, mixing, todos esos creo que los podrían dar junto con los técnicos que dan el sábado antes. Que los den en el estacionamiento. O me haces de llegar, ¿no? Así que ahí está, sale. Sí, a ver, le damos un cupón, ¿no? Pase a la planta baja. Pero, ¿sabe? Esos premios que siempre se le lleva un favorito de la gente. Bueno, Shape of Water, yo creo que Shape of Water era un favorito de la gente. Sí. O sea, esa es la impresión, ¿verdad? O sea, es la película de las nominadas que más dinero hizo. Exacto, sí. Y desde hace mucho tiempo no era tan exitosa las películas, la mejor película, porque el año pasado, por ejemplo, Moonlight, que la vio la mamá de Moonlight y la tía de Moonlight. Y yo creo que, yo creo que el hecho de que ganara Moonlight el año pasado mejor película hizo que los ratings de los Oscars bajaran. Sí, pues eso sí. ¿No? Porque, o sea, como que están de alguna forma medio desconectados de lo que la gente sí va y ve y como que por eso Shape of Water, pues era la que tenía que ganar porque, pues sí, era la favorita de la gente. La gente estaba muy vendida con Shape of Water. Moonlight a mí me gustó, pero no, para nada es una película que me parezca trascendental si no eres, pues, la demografía de la que va, ¿no? Y eso está como... That's something. Sí, la gente le enseña a recordarle a la banda. A ver, yo les quiero poner algo sobre la mesa, sobre lo que sucedió en estos Oscars. Y a lo mejor tiene un tiempo pasando. ¿No creen que hace falta como la rivalidad entre películas? Así como, ¿cuál va a ganar? O sea, ese que... Yo recuerdo que hubo... Un muy buen caso es Forrest Gump contra Pulp Fiction. Sí. Otro caso fue, hace mil años, E.T. contra Gantt. Sí. Incluso cuando salió Mulan Rouge, por ejemplo, había la cosa de que, no, esa tiene que ganar. Y no ganó, pero... Recuerdan Gladiador contra Crouching Tiger, Hidden Dragon. Que se dividieron los premios y era como una cosa de tensión, de a ver al final a quién le van a dar el premio. Que para eso tiene que haber un número de nominaciones muy similar. Y yo creo que la onda de nominamos 10 películas, que es culpa de The Dark Knight prácticamente, es una mamada. O sea, no saques del pool 9 películas, porque la gente... Yo no vi todas. O sea, no me... Pues no pude ver todas. No, pero es que si nominas varias, le das ese gusto a muchas audiencias. Sí, pero hace que se diluye bien cabrón. Porque entonces son 9 películas, uy, que están nominadas al Oscar. Entre más pierde importancia el premio. Porque si vas a poner en tu póster, película tal nominada al Oscar, ah, güey, nominaron 10. O sea, 10 películas de las cuales 4 no le importan a nadie. Sí. O sea, que son... Sí, que hay 3 que no tienen una sola posibilidad. Pues sí, o sea, este año, por ejemplo, a lo mejor pudieron haber rebajado el número. Claro, digo, o sea, si hubieran sido 5 películas como era antes, creo que la gente estaría más con esas rivalidades. O sería una cosa mucho más preciosista el hecho de que ganó el Oscar, ¿no? O sea, o está nominada al Oscar. Sí. Y eso creo que también ha hecho que la audiencia... Que las categorías de mejor actor y mejor actriz sigue siendo así, ¿no? Sí. O sea, y si quieren hacer esa onda, bueno, pues entonces nominen a Logan, ¿no? Si es para darle gusto a los geeks y a como un público de ese lado, pues entonces nominen algo así. Pero pues no, o sea, si nominas Call Me By Your Name y Phantom Thread y The Post con Shape of Water y blablabla, pues ya es como... Es que es una, o sea, es una categoría que se vio como de chile dulce y manteca muy cabrón. Sí. Y algo que yo leí el lunes es que fue como un premio que le dieron a las películas de género. No sé si se encontraron por ahí eso. Sí. Ustedes. Y pues es como decir, ah, bueno, es como si la primera... Es como si le hubieran dado el premio de la primera película de ciencia ficción, de alguna fantasía, diagonal fantasía, diagonal geek, ¿no? De la historia, ¿no? O sea, ya sabemos que han nominado otras películas de ciencia ficción en esa categoría, pero esto fue como... Sí, una... Sí, o sea, el retorno del rey es una excepción. Que se ganó, no mames, todo lo que estaba nominado. Se ganó 11. Las 11 que estaban nominados. Sí, pero como que ahí más bien estaban premiando como todo un legado. Tres años. Y todo el trabajo de tres años. Bueno, de más, ¿no? Sí, de siete años, ¿no? Pero yo lo que siento es que antes, cuando dices lo de la rivalidad y todo eso, eran películas que todo mundo y su mamá veía. Y cada vez ahorita, pues, como que se han favorecido como un poquito películas, no de cine turco exactamente, pero un poquito más de nicho. Sí. Y antes eran más los blockbusters, las grandotas, que todo el mundo vencía. Que es algo que tenemos muchos meses platicando, como, por ejemplo, Netflix, lo que hace es desintegrar las audiencias, ¿no? Y hace una chingadera, para decir, chingadera de película o chingadera de serie, pero pues que le va a dar gusto a lo mejor a 50 mil personas, ¿no? Y realmente, lo que tú decías ahorita, su juego no es la calidad, como con HBO, ¿no? Sí, que es otra cosa. Netflix es una tortillería, baby de series y de películas. Y algunas están increíbles. Algunas quedarán bien y otras no. Pero, por ejemplo, de los últimos tres años, ha habido 29 películas nominadas a Mejor Película del Oscar. ¡Wow! No, o sea, porque los últimos dos años nominaron 10 y este 9. O sea, 29 películas nominadas al Oscar en tres años. Yo creo que eso hace que el premio en sí pierda mucha relevancia. Y creo que eso se refleja en la audiencia. A lo mejor estoy bien tarado y es otra razón por completo, porque todos son trompistas y Trump odia los Óscares. Como bien tuiteó al día siguiente, de decir, chingadera, chingadera, ¿no? A lo mejor eso influye, no sé, pero yo desde mi lado lo veo así. Ahora, también repartieron los Óscares muy bien, ¿no? De las nueve películas nominadas a Mejor Película, nada más a Lady Bird y a The Post no les dieron nada. A todas las demás, a las otras siete, algo les dieron. A mí se me hizo muy cabrón que no le diera nada a Lady Bird. Sí, pero estaba cabrón. Yo creo que Mejor Actriz y Mejor Directora no había posibilidad. O sea, era un digno representante, pero no. Y Mejor Guión Original. Ganó Get Out. Ganó Get Out, que es el único premio que ganó, pero para Jordan Peele, pues eso no, mano, ¿no? O sea, es así. Yo pensé que en una de esas le daban a Get Out mejor película. Lo tuiteas de los ósea. A mí me hubiera encantado eso. Creo que Get Out es mejor, así como tú piensas que el otoño. Lo que pusiste de que la gente va a recordar Get Out del 2017, pues sí, creo que sí. O sea, creo que es una película que va a trascender un poco más. Pero ya había tocado la cuota de negros con Mundial el año pasado, entonces ya no podía. Ahorita tocaba. A mí me cae cuando pasan esas cosas. ¿Sabes? Pero a mí como que lo repartieron muy bien. O sea, no me dio la impresión de que hubiera cuota de algo, porque sí le dieron. A Call Me By Your Name le dieron algo. A todas. Pero, por ejemplo. A Blake Runner le dieron. Mira, a mí no me cae bien Nolan, pero sí se me hace bien pinche que Dunkerque nada más. ¿Qué se ganó Dunkerque? Se ganó como tres. Sonido. Pero sí era para algo más para Nolan. La no cinematografía, mejor edición de sonido. No, cinematografía es Blade Runner. Ah, sí es cierto. Sí, no, ganó mejor. Ganó mejor edición. Ganó mejor edición y mejor sonido. No sé qué. Se me hace súper bueno para Dunkerque. Bien merecido. Bien merecido y tampoco creo que hubiera estado para mejor película ni director. Ah, no, pero mejor director. Yo pienso que sí estaba. Guillermo del Toro, hermano, ya eres mexicano. Pero, güey, es mejor director. Me parece que es mejor trabajo de dirección en Dunkerque. De principio a fin, güey. O sea, tomas aéreas, la edición de sonido, todo el realismo de la época. Todo eso creo que es mucho mejor trabajo. Pero también creo que es una película en ese sentido de producción. Mucho más plana. O sea, Shape of Water tiene un montón de recovecos y los escenarios. Y, o sea, tiene como más en ese sentido que Dunkerque. O sea, Dunkerque es la playa. Pero qué playa, amigo. O sea, pero qué playa. O sea, creo que todas esas escenarias. Mira, yo hubiera votado por Dunkerque. Yo igual. Mejor película. No, yo mejor director. Yo mejor película, pero sé que no. Get Out. Yo también hubiera votado por Get Out. Y no nos crucifiquen por estar hablando mal de Del Toro. Qué chingón que se lo ganó Del Toro. Qué padre. Tenemos algunos problemas con el asunto de... Ah, cada semana sale Shape of Water comparada con otra película que es exactamente igual. ¿No? Y entonces es algo que... No sé si Guillermo Del Toro de verdad no se da cuenta de eso. Porque es enteramente posible que el güey esté tan metido en su obra y en eso que no se da cuenta de esas similitudes. Salió al día siguiente con Jimmy Kimmel en una entrevista. Y él decía, no, pues es que se haya ganado esta película el Oscar. Es como un milagro. Es una cosa rarísima. Porque es una película con una historia tan extraña. Es súper extraña. No, no, no. Es así como rarísima. Entonces que le hayan dado el Oscar es como... ¡Guau! Y yo... No, no. Eso es raro. Más bien, ese comentario es raro. Pero él se lo cree. O sea, de verdad no lo está pensando como otra cosa. No, pero yo creo que él lo decía en el sentido weird. De raro weird. De que es una mujer amando un hombre mojarra. No de que sea extraño. De que la historia... Sea peculiar. O sea, que es muy peculiar y que es muy diferente y que es muy extraño todo en la historia. Pero lo dice con gran convicción. Yo creo que eso es lo que ya se clavó él como los soundbites que tiene que dar en las entrevistas. Yo sí creo en él. No creo que sea fraudulento. Yo también creo que no hay así como gato encerrado. No, no. Voy a ver Splash y me voy a chingar los cuadros. ¡Ja, ja, ja! Y Guillermo Hector así comiendo su adero. Pero pues sí es como de... Yo un güey con el que platicé ayer me dijo que le cagó. Shape of War. Yo, ay, ¿por qué te cagó? Ay, no sé, ¿qué mamada es esa de que se enamora de un pez? Mojarra. Por favor. Ok, pero a mi novia le encantó. Me dijo, ya, órale. Pero es una persona que tiene como hábitos mucho más normales. Que yo creo que las personas que ven el hype no tienen ese tipo de hábitos. Por algo están aquí. Pero yo creo que... Eso estás diciendo freaks a nuestros... La verdad, sí, pinches ñoños. Pero yo creo que una persona más normal, o sea, llega al cine y ¿qué hay? ¿No? Y eso es mucho más común. Sí, no, gente que está empapada con la cultura pop como la gente que escucha y que ve el hype empapada como esto. Bueno, a mí me dio gusto que no se lo dieran a la de los tres anuncios. Ya, con eso estaba yo chido. Las actuaciones, ¿todo bien? Porque sí están muy cabrones. La de Churchill, pues muy merecido. Sí, como no, muy, muy, muy merecido. Yo nada más quiero decir algo como en pro de Guillermo del Toro, que se me hizo bien padre, que el otro día tuiteó un compa. Que a él le daba gusto, no porque Guillermo del Toro fuera mexicano, sino porque era un geek. Y que se ganara el mejor director ese güey. Era como, bien, sí se puede hacer películas de robots gigantes contra monstruos, de mimic, de faunos, de cosas. Y te pueden dar un triunfo. Y en ese sentido, sí creo que Guillermo del Toro, ya sacándolo del contexto de que sí es mexicano o no, creo que es el Tim Burton de ahorita. Lo que antes era Tim Burton de, ay, ahí viene la nueva de Tim Burton, que te emocionaba, que ahorita es como, ay, ahí viene la nueva de Tim Burton. Creo que es ahorita el güey que está sacando películas weird y como para el mainstream metiéndole lo nerd de ahorita. Y está poca madre, y ese güey está poca madre y todo. Ahora la onda de ganó México. No, pero espérense, ¿no? O sea, eso es así como de... Mira, yo el lunes escuché a alguien que muy genuinamente me dijo, es que México ganó cuatro Oscar. Pues no. O sea, hay mucha gente que sí lo ve de ese modo. Pues sí, pero pues no está padre. O sea, la chamba que hice, o sea, del Toro se lo puede dedicar a México. Pero Guillermo del Toro lleva 25 años viviendo en Estados Unidos, trabajando en esa industria. La película no es mexicana, es de un güey mexicano, pero que hace su onda allá y se chinga y hace su chambota como para decir, ganó México. No, ganó ese güey, ganó ese güey con su chamba y chingando. Todavía dijeras, creo que es diferente los mexicanos, porque ya estás diciendo mexicanos abroad, ¿no? Fuera de México. Y yo creo que tampoco se vale como exigirle a del Toro que ahora venga a regresarle algo a México de lo que él ha ganado. Porque también, o sea, es muy fácil caer en eso de, pues ahora sí, regrésate, puto. Como no sé quién puso tarado ahí. ¿Qué? ¿Su discurso? ¿Ni una palabra en español? No, ¿por qué no gritar que era mexicano? Fue un politicucho, ¿no? Di su nombre. No me acuerdo cómo se llama, se llama Jesús Martín Martínez. ¿Pero qué era? ¿Era un politicucho? No, es un güey que tiene un programa de radio que es una basura. O sea, el güey es así de, es como Fox News, güey, es horrible. Pues si nos estás viendo, güey, ven acá y te partimos. Bueno, recuerden que Derbez habló en español y fue lamentable. Fue lamentable, pero a mí me cae bien Derbez. No mames. Sí, no mames. O sea, sus programas me parecían absolutamente geniales. Ah, me gustaba ver un chingo. O sea, se me hacían muy cagados en los 90. Pero el timing de su chiste en los Oscars. El timing de su chiste estuvo horrible, güey, y nadie se rió ni nada. Pero ¿qué tal Natalia Lafourcade? Bueno, ¿qué tal Gael? No mames, Gael estuvo de la verga su puto desentonamiento. Yo creo que ese tipo de cosas son las que podrían aventar al principio de los Oscars y ya después irse más rápido en la ceremonia para que no den cuatro horas. Pero lo de Gael, o sea, no que haya sido de propósito que desentonara, pero el güey en la película, pues, o sea, lo que hace, pues, lo hace como es él ya, ¿no? O sea, se me hace que estaba bien como de, ah, pues es la introducción y luego ya voy a poner a Miguel. O sea, sí me parece que estuvo cagado que lo pusieran, viene muy al caso y todo, pero cantó de la verga. Sí, de acuerdo. Es como una cosa, es como cuando Lord bailó, ¿no? Sí. O sea, no mames, qué horrible. Pero, a ver, yo lo que pensé es, a ver, ¿qué pasa si quitamos a Derbez? Ponemos a Gael que presente la película, la canción de su película y que cante Natalia y ya. Porque están compitiendo por mejor canción y si la canta un güey que no canta. Ahora, a mí lo que me pareció peor fue que salió un señor negro de rastas a cantar la canción. ¿Y por qué no salió el niño que canta la canción? Que creo que es un niño guatemalteco. Es un niño de Guanajuato que se ganó el concurso de La Voz México y es un chingón. Ah, ¿dices el gringo? No. Hay un niño que apareció al final y recibió el premio. Lo que pasa es que, por ejemplo, no salió Gael a presentar porque ninguno presenta su propia película. O sea, es alguien más que presenta la película. Ok, muy nacional. Y no siempre canta. Por eso yo no voto en las encuestas del Gael. Sí, o sea, y de repente cuando es una película animada, por ejemplo, ponen a alguien más a cantar la canción en lugar de las personas que la interpretan. Ajá, ajá, ajá. Por eso fue, o sea, no me lo ha afectado. ¿Cuándo es una película animada? Sí. No sé, eso es todo muy raro. Eso, porque yo la verdad es que a mí me hubiera gustado un chingo ver al niño. Porque aparte cantó poca madre. Yo no sabía que había ganado la voz y todo. No, pero la verdad es que yo no estaba viendo ese cacho. Pero no sé si salió el de la voz. A lo mejor Mario está diciendo la información que no es correcta. Sí, el que hizo la voz en México es un niño que se ganó un programa de la voz. Es un febo de Guanajuato que su mamá no lo ha dejado dejar la secundaria. Dice, ahora le te vas a hacer la entrevista con Carmen Arisegui, pero te regresas a acabar la tarea, güey. Y el gringo, no sé, no me importa. Se llama Abraham. Es que creo que el gringo es, creo que es guatemalteco. Ah, ok, ok. Y no ves que esté de Guatemala. Guatemala ganó un ojo, carajo. Como el guatemalteco. Miren, ya hicimos un desmadre con los escas. ¿Alguien tiene algo más que decir de los escas? Ah, no. Ok, entonces, ¿qué les parece si pasamos? Miren, hoy no vamos a hablar de los estrenos de la semana porque no nos fijamos. No nos interesa nada. No, no hay nada verdaderamente chido. La próxima semana estén en Tomb Raider, por ejemplo. Ya hablaremos de Tomb Raider la próxima semana. ¿Les emociona? Sí, se ve bonita. A mí un poquito. Yo he visto reviews que dicen que está chida. Por Alicia Vikander. Nada más con eso creo que por ir a verla ya. Pues bueno, ya lo hablaremos la siguiente semana. Pero miren, hubo avances. Espero que los hayan visto. A ver, dale. Porque sé que ustedes son muy profesionales. ¿Tú los viste? Avances de... No, porque yo no veo los avances del hype. Porque Rui está produciendo el programa. Hubo un avance de The Handmaid's Tale. Qué difícil pronunciar eso. De la temporada 2, que por cierto la van a estrenar en México. La 1. Y se llama... ¿Qué onda con eso? La historia de la criada, ¿no? Ajá. No mames. No le queda mal. A mí me parece una buena traducción. Sí, porque Handmaid es peyorativo. ¿Criado es peyorativo? Sí, y yo creo que esta serie justo se trata de eso. Es una cosa culera, ¿no? Es una cosa culera. A mí me sacó de onda verlo así. ¿Y dónde la van a pasar? En Paramount, en canal Paramount. Sí. Sí. Yo creo que está chido. La estrenan creo que este fin de semana. Y sí, a mí me parece mal. Paramount tiene como estrenos de programas que se hacen en sistemas de streaming en Estados Unidos, ¿no? Como House of Cards. Lo pasan en Paramount. Va atrasado cinco años, pero... Sí, no, o sea, ahorita van en la segunda temporada o algo así. Van a poner Quantum Leap en el estreno. De verdad, llevan como cinco. ¿Te acuerdas de que en la con que fuimos porque había una activación de House of Cards y nosotros, no mames, de la quinta temporada y era el estreno en México de la primera temporada. En televisión por cable. Que es lo mismo que le pasa a Cinemaxx con Game of Thrones. Bueno, no les pasa, son estrategias. Está padre que tengan esa opción de verlo en una televisión que ya estás pagando y no tengas que pagar un servicio adicional, aunque lo veas cuatro años después, pero vamos, o sea, lo ves, ¿no? Y Handmaid's Tale se estrena el 25 de abril, la segunda temporada. Estás hypeado. Sí, estoy bien hypeado. Híjole, hay una escena en el avance ese de Elizabeth Moss, así cubierta de sangre. Se me hace que se va a hacer este... Dream Sequence. ¿Este te hace? No sé. Sí, yo creo que ya se va a poner algo. Algo chingón es que esta se va a salir del libro. O sea, prácticamente el libro se acaba en la primera temporada. That's sonidic. Es que... Híjole. ¿Qué? That's criadish. That's criadish. Está muy densa esa serie. El payoff es tan chiquito después de la angustia que te hace pasar. ¿No te parece? O sea... A mí no, sí. O sea, la estás viendo y te angustia y dices, no, no, es que culero esto todo. Y de repente pasa algo chiquitito, pero chiquitito. Y eso es con lo que tienes que vivir de, bueno, hay una esperanza. Pero es una mamada. Sí, esas victorias son así como que encontró un papelito doblado que dice resiste. Ajá. Quizás... No, o sea, ese tipo de cosas son así como de... Pero le va a la verga. Ay, un chicle. Sí, le va a la verga. Me lo voy a comer. Y con eso dices, ay, güey, no. Pero a mí no se me hace tan miserable como yo pienso que tú la has descrito. Yo creo... No la ves. Ya la ves. O sea, sí es oscura, pero... Ay, güey, está súper miserable ese niño. No, mames. Miserable la porquería esta de Devilman, Crybaby. Ajá. Eso es miserable. Todo sale mal. No se vayan a pelear. Sí. Sí, no, 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 no. Bueno, a ver, vamos a pasar al siguiente que es House of Cards temporada 6. Ay, a mí me cagó. No, no pasa nada, ¿no? Ajá, ese teaser fue así de... Sí, la cámara se acerca, ella voltea y dice... We're just getting started. We're just getting started. No, no, no. Y es así como de... Amiga, esa está la última temporada. Pero... Es la última temporada, no es tu serie. Y de menos episodios, ¿no? Creo que ahorita lo importante de ese teaser es que sí es su serie ahorita. Bueno, sí, pero... O sea, pero no. O sea... Sí, si no hubiera pasado lo que pasó con Kevin Spacey, Kevin Spacey se iría al frente de esa serie. Y el House of Cards, yo creo que se hubiera ido a la temporada 8. Bueno, la van a ver. Yo sí. Pues miren, sí la voy a ver. Alguien en Twitter me está chingando. Ah, pero la vas a ver, puto. Pues sí, sí la voy a ver. Y a mí me gusta mucho el personaje de Claire. Siempre me parecía increíble, pero es un personaje secundario. Entonces, esa serie no fue pensada para Claire. Porque ya fue pensada para Frank. Pero yo ya creo que la última temporada, ¿qué fue la 5? Sí. La 5 de Cayo, cabrón. Sí, pero ya señala Kevin Spacey a este güey ya como muy estorbas un poco, güey. O sea, el güey ya estaba como viendo dónde... Definitivamente hay una transición, pero sí esperabas ver qué va a ser él. Que se madrea, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad de cómo se van a deshacer de Frank Underwood. Yo pienso que tiene que ver con el chico este, con el que tiene un fling gay. Con el Ghostwriter. Sí. ¿Cómo se llama? No, pues ya lo mataron. Spoiler. No, con el que se... Y lo mató... ¿Y lo mató? Y lo mató ella. Sí. Y Wookie con cara de... Bueno, Wookie, pero ya sabes que si en 3 años no has visto una serie... Es que Wookie le está viendo en Paramount. Ajá, yo estoy esperando. No, pues yo la abandoné y veo muy difícil regresar. Sí, la verdad. ¿Tienes el menor interés? Pues es que de repente como que me hypeo y digo, ah, voy a ver... Uh, tengo que ver desde la 3. Y es pesada, ¿eh? Es pesada, yo sé de... Pinchuachar no es bueno con esa serie. No, no, para nada. No se presta. Ah, yo la lenguacheo, ¿eh? En otras estadísticas sin comprobar, 72% de las personas que ven en House of Cards se quedan dormidas. Sí es pesada. En un momento u otro. Sí, sí es pesada, sí es pesada. Ok, siguiente, el teaser de Mary Poppins. Qué pedo, ¿no? A mí me dio risa porque vi teaser de Mary Poppins y la que vamos a hablar después, pero pues es como... Christopher Robin. ¿Sabes qué me recordó? Hook. Las dos me recordaron un poquito como... O sea, feo. Es un mal recuerdo. No, Hook, ¿te acuerdas de que Mel Gibson ya era... Digo, no, este... Robin Williams. Robin Williams ya era... Ya era mayor. Yo también confundo a Robin Williams con Mel Gibson. Sí, perdón, perdón. Hook es de Spielberg, ¿no? Sí. Who cares? Es horrible, Hook. A mí me parece horrible. Pero no les pareció que es la misma idea de ya crecieron, pero la magia sigue ahí. Ajá. Es la misma madre. Las dos. Mary Poppins Returns, que es como de que ya la familia ya creció, pero regresa. Y la que sigue, que es Christopher Robin Begins. Bueno, a mí me caga Winnie Pooh. Christopher Robin Begins, ¿no? Es, güey, Mary Poppins Returns y Christopher Robin Begins. Y la siguiente va a ser... ¿Por qué te caga, Winnie Pooh versus Mary Poppins? Son güey sin chistes. Dawn of Justice. ¿Por qué te caga? Es un güey de hueva, ¿no? Pero te cae bien taiga. O sea, ¿nunca tuviste cuatro años o qué? O sea, Selchi ya nació de doce, ¿no? Así ya. Sí. Soy demasiado cool para hacer pecanadas. Con el pito bien parado, ¿no? Ya. Las hormonas a todo. No voy a venir eso. Eso es calor rápido, ¿no? No, no. O sea, a ver, o sea... O sea, Mary Poppins le encuentro la magia. No me gusta Winnie Pooh. ¿Por qué tienes el pito parado? Fue como... No. Oye, bueno. Es ley de dónde ignorarlos. ¿Te gustaba Piglet? No, menos. Puerquito. ¿Por qué? No, pues es un pendejo. Es un pendejo. No, no. El pendejo es Igor. Bueno, es que todos son pendejos. Es un universo de pendejos. Winnie Pooh es pendejo, Tiger, Igor. Es para niños de cuatro años, no mames. El único pendejo, el único que no es pendejo es Conejo, que es como Calamardo. Es como todo neurótico, así de bola de pendejos. Pero es pendejo por tener a sus amigos. Pero a ver, si es para niños de cuatro años, ¿para qué haces una película con un güey adulto? Para que los papás lleven a sus hijos de cuatro años cuando... ¿De qué ellos tenían cuatro años cuando veían Winnie Pooh? Un güey adulto, pero no se les olvide. ¿Qué? Vale, este güey. Ewan McGrath. Ewan McGrath, sí, es cierto, claro. Yo nomás vi el trailer de Christopher Robin Begins, güey, y vi el cómo va a ser Winnie Pooh. Y dije, no más, ¿van a vender tanto pinche peluche? Sí. Y yo lo vi así, comercial de juguete. Güey, yo tenía un Igor que tenía su colita que se la desprendía con velcro. Ay, qué bonito. Estaba muy bonito. Ok, siguiente. Lost in Space, de Netflix. Se ve cabrón. Se ve cara. Se ve cara. Caro es bueno, ¿no? En este caso. No sé. Se ve increíblemente caro. Pues Altered Carbon se ve cara. Uy, no, pero cuando empieza... Sí. No mames, sí se ve que la hicieron en una locación, ¿veis? Es horrible. Yo tengo una duda. O sea, yo no vi la serie original y no vi la película de los noventa. ¿Por qué hay un niño y una niña? Porque eran los Robinson, ¿no? Porque eso, ajá, es una familia que es como, que es como los, es como una analogía de los Robinson, los que se pierden en... ¿La familia Robinson? Ah, ya, o sea, pero es un futuro donde la gente puede viajar en el espacio. Y para estos pendejos, esta familia se pierde un fin de semana. Ah, ok. Y este, y pues son como los chicos de la familia. Ajá. Y es que eran como los tiempos en donde la familia era la exploradora, como los cuatro fantásticos que, así, Mr. Fantástico. Y una... Cuñado, vete, vamos a explorar. Sí, y además una familia tradicional de papá, mamá, hijo y hija, ¿no? O sea, porque pues es como... De un robot. Es una historia de los cincuenta centros. Danger. ¿Cómo se llama? Eso está muy cagado. Danger. Peligro. ¿Cómo se llama ese robot? Peligro. El robot se llama Peligro. Peligro. Pues ese robot. Danger. No me acuerdo cómo se llama el robot, pero es Danger Will Robinson. Danger Will Robinson. Danger Will Robinson. No mames. Danger Will Robinson. Danger Will Robinson. Eso es lo que decía. Danger Will Robinson. O sea, no se llama así, pero es lo que le decía. O sea, le estaba alertando de que había un Peligro. Pues lo que vi del robot me parece que está chingón el robot. La verdad es que no me interesa muchísimo, pero podría yo interesarlo. No mames. Me dan ganas de ver primero y oír. A ver qué tal. Si es un upgrade, ¿no? El robot se llamaba Robot. Híjole, sí se llama Robot. ¿Está bien? Pues es que eran los cincuenta. Ahora bien, yo ahí sí tengo una duda de a quién va comercializada esa madre, porque nuestros papás vieron perdidos en el espacio, pero a gente de ahorita sesenta años le va a gustar la nueva estética que le pusieron. No, yo creo que es para adolescentes esta madre. Sí, seguramente. Sí. Pero nuevamente yo digo, pues chale, pues los adolescentes no saben que existió esa madre. No, pero pues no tienes que. O sea, si está chingón, pues puedes no haber visto nada. No, no tienes ninguna necesidad. Absolutamente. Es como cuando Netflix hizo la nueva versión de Scream. O sea, le valió verga si la hayas visto en el 99 o cuando haya sido la otra. Sí. Les vale verga eso, ¿no? Sí. El Grinch, hay una versión animada. Con voz de... Doctor Strange. ¿De Cumberbatch? Cumberbatch. ¿Y es musical? ¿Como la caricatura? Ah, eso no lo sé. No, no, no. Nadie está muy enterado. Pero es del estudio de los Minions. Es de... El diseño del Grinch se ve muy chingón, ¿no? Sí. Están como muy bien hechos. Yo creo que va a ser un éxito. Es una bonita historia la del Grinch. Es padre. Y hay un teaser de Legion de la temporada 2. Yo empecé a ver Legion en Netflix. Sí. Está bien chingón. Está bien chingón. Yo también la volví a... No mames, el primer capítulo sí está así de... Está caro. ¡Wow! Está caro. Le echaron aguacate. Ese sí está caro, le echaron aguacate. Sí, ¿eh? Lo que me gusta es que tiene... En el castellín había aguacate. Esa madre tiene la estética del universo cinematográfico de los X-Men. Ok. No lo medio ves como todo esto de los poderes y todo eso. No sé si lo identifique como la estética, pero sí me gustó que es retro y... A lo mejor va como por ahí, ¿no? Y es como todo este pedo de... Está chingón. O sea, como que es mutante o está enfermo, ¿no? Ajá. Está chingón. Sí, yo no le he acabado. Voy como en el tercer capítulo, pero está muy chingón. Está vergas, está vergas. Está muy bien, ¿eh? Veanla. Le entraré, le entraré. Veanla, veanla, veanla. La otra que se estrenó hoy, hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ajá. Fue Jessica Jones, la segunda temporada. Ay, ¿qué tal? Pues vi el primer capítulo porque se estrenó hoy en la mañana. De hecho, traté de verla ayer en la noche así. Dije, bueno, me voy a entrar a las 12 a ver si ya está. Y a la 1 de la mañana seguía sin estar. Lo ponen a las 2 de la mañana. Ah, qué poca madre. Pues bueno, hoy nada más pude ver un capítulo. Híjole, a mí la primera temporada me gustó un chingo. Me gustó más de lo que esperaba. Kilgrave se me hizo fantástico, todo. Y este primer capítulo. De plana. No, no, no agarró para nada. O sea, está como muy teto todo. Los personajes malvadillos. Porque ni siquiera sabemos todavía cuál es el malo y cuál es el problema. Están súper chafas, como trying too hard. Sí te creo. No, no, no agarró. O sea, la voy a seguir viendo. Porque en una de esas se pone bien. Y pues por pinche mar del fan y lo o sea. Es que el trailer no nada más te hace ver que como que... Es el origen de que la hicieron en un experimento. Y hay más como ella. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Híjole, sí. Pues sí, y la verdad es que el personaje está más enojado que nunca. Y ahora la chingan más de cosas. Y eso pues podría dar pie a situaciones muy chingonas. Pero las del primer capítulo son así de... No, no. O sea, fue una gran decepción. Le tenía yo muchas ganas. Y la bronca de que Kilgrave hubiera sido un villano tan chinguetas. Pero va a regresar. Sí, pero ya va a regresar en forma de algo. No va a regresar. O sea, va a regresar a torturarla en sus sueños. Seguro se le va a aparecer, ¿no? Ajá. No es una cosa como de que... Ah, ese güey es el villano otra vez y lo tiene que volver a derrotar. Si no es otra cosa. Tiene que haber un nuevo villano. Pues sí. Y eso como que hasta ahorita en el primer capítulo no, nada. A mí una cosa que no me gusta de Jessica Jones es que... Como que siento que le hace falta un foggy a ella. Porque ella es muy amarga. Ahora lo tiene. Tiene el roommate negro. El The Weeknd que salía en el... ¿Qué ubicas al The Weeknd? Al falso The Weeknd. Sí, sí. Ese más bien es como Friday, ¿no? Porque no alcanzas a ser The Weeknd. Pero creo que se le chingaron a él en la otra vez. No, en Defender se estaba ahí chingando la borrega de fondo, güey. Sí, y en la primera temporada es el güey que es como todo adicto y le ayuda. Y al final ella como que lo salva, medio lo salva. Y el güey como que siento que ese va a ser ahora su función. Sí, pero como que no es un sidekick. O sea, lo chingón de Foggy es que como... O sea, Foggy de hecho manda la verga a Daredevil. Porque como que es un güey que es su amigo. O sea, están como al nivel de amistad y se pueden decir sus netas. Y como que esta vieja... O sea, digo, entiendo que Jessica Jones es como una vieja que anda sola, ¿no? O sea... Bueno, tiene a Trish que... Es su hermana, ¿no? Su hermana. Ese personaje me parece muy chingón. Y aquí evidentemente va a tener un papel muy importante. O sea, entre ellas dos la dinámica... Además creo que Trish está más chida que Jessie. Está bien guapa. Las dos están bien guapas. Trish es guapa. Pero la bronca es que las situaciones en las que se pone en la primera... En el primer capítulo están de... ¡Ugh! ¡Tris! Trish Tilby es una superhéroe... O sea, tiene una personalidad superhéroe que se llama... ¡Fat sexista! Superheroína. Perdón, sí. Pero bueno, pues tiene poderes también. A lo mejor aquí sucede, ¿no? En algún momento. Porque es el mismo personaje y todo. Quedó muy como flotando lo que había pasado con el novio. Con Simpson. Con Simpson, con el policía ese que luego como que cada vez se pone más... Sí, y aquí como que se me hace que va a volver a salir y va a hacer una bronca ahí con ese güey. A ver, entonces es una serie protagonizada por una mujer dirigida solo por mujeres que se estén en el día internacional de la mujer. Ajá. Yo creo que la iban a estrenar mañana. ¡Marketing de Disney! Pues la pusieron un día antes. Ya. Y pues no, a mí el primer episodio, ojalá se mejore, pero... Tampoco es así como de... Se faltan 12. De güey, tengo que llegar ahorita a mi casa a verla. No. Yo creo que va, bueno, así, al ojo de buen cubero. En el tráiler le preguntan... ¿Cómo se llama la sección? El... El ojómetro. El ojómetro. El ojómetro. El ojómetro de Mario. En el tráiler le preguntan, ¿conoces al Capitán América? Y ese güey Simpson es un güey que en los cómics se llama Nuke, que es como una versión chafa del Capitán América que como que no les... Lo querían replicar y como que no salió bien. Y esta vieja de tablet y hable de que, oh, hay más como yo. Creo que va a tener que ver con cosas del super soldado. Yo les voy a insistir en lo de Foggy, porque yo creo que a esas series de Marvel y Netflix les hacen falta más Foggy. Porque les hacen falta personajes que eligeren las cosas. Porque de repente, o sea, está atormentado. Luke Cage atormentado. El pinche güero millonario atormentado. La vieja está atormentada, güey. Todo el mundo está atormentado, güey. Y entonces no hay como un pedo ligero, ¿no? Que digas, no mames, estos güeyes son cagadísimos. O esta vieja hecha desmadre. Y esa es una cosa que no entiendo. Como tú dices, son como fallas de origen, ¿no? De cómo plantean todo este pedo tan oscuro. Sí. Y a lo mejor esto en esta temporada con Trish. Porque si Trish sale a cuadro casi al mismo tiempo que Jessica Jones, ¿no? Entonces a lo mejor ahí se va a poner un poco más. Y ahora hay un güey que es el novio de Trish que está como cagadito. Entonces no sé. Pero las situaciones están muy chafas. Los personajes no están mal, pero las situaciones sí fueron así de nada más. Ok. Está cabrón. Muy cabrón. Bueno, lo que sigue. ¿Qué creen que sigue? No sé. La sección que ha desbloqueado a todos los Pokémon del mundo. Así que es fe. No. No. Cállate. No sabía que no cállate podía hacer eso. Una sección pudo. Tú no has podido, pero no cállate. Yo no he podido. Yo no he podido. Sí. Ya desbloqueé a los 450. ¿Cuántos son? 800. Más de 800. Ya desbloqueé a los más de 800 Pokémon. Es más. Está tan cabrón que ya desbloquearon 900 Pokémon. Ok. Bueno. Empecemos con no cállate. No cállate. Al parecer se plagiaron los pósters de Solo. A Star Wars Story. Ah, sí. Qué lento. Hay una teoría que leí ahí que puede ser y que me parece que debe ser lo más probable. Un diseñador gráfico francés hizo una serie de pósters, digo, de portadas de discos de una serie de jazz que sacó Sony Music. Compilado. Hace algunos años. Entonces eran Funk, Soul. Los pósters son idénticos los de Solo a estas portadas. Así es. Son. O sea, no hay manera de que haya una coincidencia ahí de. Es de. Nemenes. Nemenes. Anuma. Anuma. Y el asunto es que el dude este francés puso en Facebook de. Ah, pues qué padre que vean mi trabajo y lo replican. Pero es que poca madre, ¿no? De hecho, lo dijo en un mal inglés muy cagado, ¿no? Así. Yo esto lo hice para fans y yo espero que me paguen por este trabajo. Esperro. Que le hice a Sony. Y es como. Ya te pagaron. No. Por Sony. Como que lo hizo todo mezclado. El asunto es que cabe la posibilidad de que los abogados de Disney le hayan hablado a los abogados de Sony y le hayan dicho. Oye, tus portadas están bien padres. Te compro el diseño. Y Sony ha dicho. Pa. Y Disney ha dicho. Pa. Ahora yo hago mis pósters con esto. Eso no pasa, Guqui. Perdón. Eso no pasa. Pero claro que pasa. No. Pero claro que pasa. O sea, Disney outsorció el asunto este de quién iba a hacer los pósters, se supone. Lo que decían es que si eso pasó y Disney dijo. Te voy a comprar tu diseño. Ellos. O sea, Sony no tendría por qué decirle al autor de las portadas de los discos. No, no, güey. Me explico porque. De verdad, no creo. No, claro que no. ¿Cuántos pinches diseñadores e ilustradores se morirían? ¿Cuántos no quisieran trabajar en solo como para que Disney diga? Necesitamos tener esto, güey. Güey, pueden. O sea, le pueden pedir a cualquier cabrón que se haga un diseño y seguro va a haber algo talentoso y chingón. Y te voy a decir una cosa. O sea, la propiedad intelectual es del diseñador, güey. Así, por ejemplo. No, no. Sí, no, sí, 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 sí. Si Sony le compró, o sea, si Sony le encargó eso a ese güey. Ese güey lo hizo y tal. No, no, no. De hecho, tú y yo te voy a recomendar a ti un buen abogado que te dé una asesoría. Se llama Foggy. Se llama Foggy. No, no, no. Se los juro. Se los juro. Porque una cosa es la propiedad intelectual y otra cosa son los derechos de explotación de una obra. Y un chingo de conceptos que tienen que ver con los derechos de autor. Pero el autor, el autor de un diseño es... Nunca vas a dejar de ser el autor del diseño. Exactamente. Pero no tienen por qué avisarte que te hicieron algo más. Claro que sí te tienen que avisar. No tienen por qué. No tienen que avisarte. No tienen que avisarte. Porque se firma un contrato que te dice todos los derechos de reproducción y todos los derechos son nuestros. Los seres. Tu autoría es tuya. Ni modo que... Estamos partiendo de que sea... Pero pueden explotar eso como ellos quieran. Estamos partiendo, yo al menos estoy partiendo, de que esta es una discusión de propiedad intelectual. ¿No? De derechos de autorales. A huevo que le tienen que avisar. A huevo que... Si es así, a huevo que le tienen que avisar. Yo no creo. Y mira, a lo mejor ya sé ni siquiera es el caso. Y a lo mejor Disney no le compró nada a nadie y alguien dijo, están bien bonitos, me los chingo. ¿No? Y ya. Y esa es la forma en que sucedió. ¿Qué es la explicación más sencilla? ¿Qué es la explicación más sencilla? Que siendo Disney como es... Eso lo veo muy cabrón. O sea, que es que hayan dicho... ¿Chingatelo? O sea... No, no, no. Es que Disney no es la culpa. O sea, se lo podrían... Nunca se enteró. Se lo podrían... Exacto. Se lo podrían haber pedido a esta chica, ¿cómo se llama? La que la cagó muy cabrón. A Jacunita. A Jacunita. A Jacunita. Que es como, ah, pues tiene una carrera. A Jacunita. Y no creo que nos vaya a quedar mal. A Jacunita. Creo que ya puedo salir de mi casa. Ay, no todavía. Mira, pues, una mira la hace. Pero, o sea, el asunto es que Disney con los pizza abogados que tiene... O sea, se me hace muy difícil pensar que se las hayan hecho. ¿Me explico? Que es así como de... Pero mira, es que era un compilado de jazz. ¿Quién vio a esas madres? Nadie. Más que un diseñador. ¿Quién vio las cosas que hizo Jacunita con eso? ¡Todo mundo! O sea, con esto algo que es solo... O sea, todo mundo iba a ver eso. Pues no es como... A ver, tú corrígeme. ¿No te parece que lo más lógico es que el güey que comisionaron para hacer esto, seguramente es un despacho que trabaja... Debe de hacer, no sé, debe de estar conectado en alguna manera con Disney, proveedor. A lo mejor es proveedor de un proveedor de... No sabes. Sí. Seguramente el güey que lo hizo, se metió a Pinterest. Claro. Y le pareció una excelente idea tomar esto, ¿no? Y hacer una derivación en su cabeza. Completamente. Que en realidad es lo que todo mundo hace todo el tiempo, meterse a Pinterest y chingarse en las ideas. Sí, claro, pero bueno, hay algunos más evidentes que otros. Todo mundo lo hace, ¿no? Este lo que es muy cabrón es que la paleta de colores es la misma... Está cabrón. O sea, esto está muy cabrón, ¿no? Porque ni siquiera es como de, bueno, pero el mío tiene verde. Pero fondo blanco. No. Todos, o sea, son iguales. Hasta el pinche, este, fondito como de... De arena. Papel viejo, sí. Sí, y o sea, lo único que fue, le puso ahí un halcón milenario. O sea, se me hace que es una cosa tan grande y tan evidente y tan grave que si se la hicieron a Disney, no mames. O sea, por eso... Yo creo que sí se la hicieron. Por eso creo que a lo mejor hay otra explicación de abogados que se hicieron bolas entre ellos y ya. Me explico. Yo creo que es muy sencillo, es muy sencillo y simplemente por qué no pasa más eso es porque pues la mayoría de los diseñadores creo que sabemos que si lo hacemos nos van a cachar, pero de repente hay un cabrón que dice, no pasa nada, nadie lo vio. Pero algo tan grande, eso es lo que me parece muy bueno. Ahora, recuerden, hay una imagen que nos mandó Santiago en Slack, que hay unas portadas de unos libros de James Bond que son iguales. Sí, bueno, esas aparecen, esas no son iguales. Ok, no son iguales, pero es como... Es la misma idea. Es la misma idea y son portadas que salieron hace 30 años. El estilo no es nada nuevo, pero está... Es que yo siempre considero, es un problema de la originalidad, es... o sea, yo sí creo que existe la posibilidad de gigantescas coincidencias. En este caso, me parece que lo más razonable es pensar que alguien tenía el tiempo encima, se metió a Pinterest, está de poca madre, lo voy a hacer y lo hizo igual. Se le hizo fácil. Y por eso debe haber un conflicto legal, pero yo creo... Puedo estar equivocado, no soy de un experto legal, evidentemente, pero yo creo que el autor francés tampoco tiene un derecho de, si quieres hacer algo para el estilo, me tienes que pagar. No, eso está bien, mi tío. No, 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 es que no lo sabemos, es que no lo sabemos. Es que, ¿saben qué? Ahí sí, la verdad, no lo sabemos, porque tú no sabes si ese güey registró esa obra. Además, puede ser que en Francia las leyes lo protegen más que... Yo creo que esa obra, quien la debe haber registrado, es quien la publicó, que es Sony. Por eso yo creo que esa obra es de Sony. Pero es que no lo... es que no lo... es que no lo... no lo sabes. O sea, la verdad es que eso... Pero mira, es como, por ejemplo, a mí me encargaron un artículo en una revista, yo escribo ese artículo y voy y se los doy, es mi autoría. Pero si esos güeyes después se lo venden a otra revista y a un programa de televisión y hacen un guión, a mí ni siquiera me tienen que avisar que hicieron eso. No, 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 tienen que avisar. Me explicó, porque es mi autoría, pero ellos son los dueños de los derechos de eso. Mira, las personas escriben artículos, están muy jodidas. ¿Están jodidos? En ese sentido, pero las obras gráficas están mucho más protegidas. y si este güey por alguna razón registró su diseño, claro que tiene derecho, pero si lo registró Sony ¿por qué no conseguimos un abogado que use lentes de pasta? para que nos explique un abogánster que llegue con su... por favor señor abogado, abogafa basta, ok, vamos a pasar, sí pero está bien, nos lo dejamos como hay que ver cómo se desenvuelve, a lo mejor si le mandan a Disney, a lo mejor Disney sale a decir, no ni madre, esto es original a lo mejor la gente tiene algo que decir a lo mejor Disney va y compra a Sony Music y compra al francés como que todo pasó un día que Kathleen Kennedy dijo me voy a tomar la tarde libre está cabrón, no, pero si les digo los derechos de autor son bien delicados o sea, yo no creo que sea tan fácil como nada más, hay un abogado le pasó la factura al otro abogado, no mames no es tan fácil yo leí, o sea, lo digo porque yo leí una nota al respecto, pues, o sea en New Music al Express, ¿no? que ya cerró que ya cerró no, cállate, no cállate sí, no mames, ¿cómo ves? estás triste bueno, me gusta que no cállate trate de esto y no de alguien manoseo a alguien pero ahorita vamos a eso ahorita vamos a eso pues me pone muy triste porque gracias a la revista Enemy en un viaje de Wookie en el extranjero no mames conocí a los Strokes que es una de mis bandas favoritas porque venía un disco de regalo no mames y como meses y meses antes antes de que salieran ya los había escuchado el primer disco es de 2001, ¿no? el primer disco es de 2001 y yo escuché eso como en mayo no mames es de septiembre y seguro nada más lo escuchaste porque tenía una nequita no, 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 porque era una recopilación también venía una canción de los gorilas Eminem? ay, qué chingón Eminem o qué dijiste? ni entiendo tú, ni entiendo no, pues la NMI y pues va a cerrar porque ya nadie le ha revistas bueno, dijeron ya van a hacer cosas y empresas especiales prácticamente sí, como para el coleccionista ajá pero es que antes de que ya ya nadie la compraba y durante un tiempo subsistió como pulímetro así de puro anuncio pagado adentro pero ahorita ya ni eso pues es normal o sea, pues pero tampoco es que se vaya a ir o sea, sigue viviendo como blog sí, pero ya no es lo mismo o sea, también Spin, por ejemplo hicieron lo mismo hicieron de no, la vamos a hacer nadie cita Spin Spin jamás Spin ya no publica nada o sea, se va a morir se va a acabar muriendo si tuviera internet me metería a Spin ahorita y seguro tienen 20 artículos en el último y le daba 6 mil y todo eso exclusiva con Beyoncé nos cuenta todos sus secretos ok el tipo que se robó la estatuilla de Francis McDormand no, cállate qué bueno que no fue mexicano no, sí ni director de un diario no, sí, sí no, bueno güey, pero aparte el periodista mexicano se chingó un rostro yo tengo una duda qué hacía ese güey ahí o sea, yo le busqué ahí un poquito y no pude ver ese güey este, estaba como invitado era el date de Andrew Garfield o sea, no sé siempre hay un vivo ¿no? pero este güey además era idiota ¿no? porque puso el video no tenía nada de vivo güey ajá, le subió miren mis videos que te van a agarrar híjole maldito estúpido este es de no cállate esto está cabrón la escena borrada de Phasma está bien pendiente pinche pendejada pinche chingadera pinche Ryan Johnson háblenme de eso porque no, 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 no sé mira ¿te acuerdas cómo termina la historia de Phasma? sí en el episodio 8 con su carita mostrando esa al aire rotita y se cae pero que nada más es que se ven Finn y ella y me cajas me cajas ya o sea, súper bueno, en la escena que se borró es como lo que pasa después y lo que pasa después es que Phasma regresa a la plataforma y tiene una conversación con Finn es como intermedio es como intermedio entre que se empiezan a madrear luego cortaron esa escena y luego al final es lo mismo al final es lo mismo que ella se cayó entonces ellos tienen una conversación y él le dice que él ya sabe que ella fue la que apagó los escudos se le dice más como de ah, sí bien pinche verga pues a ver qué dirían estos pinches stormtroopers si supieran que tú fuiste la pendeja que con una pistola en la frente te hice apagar los escudos de Starkiller Base y que por ti se murieron todos los compas de este güey y hasta los stormtroopers empiezan como no mames por eso esta vieja mató a Joaquín no mames no mames entonces Phasma dispara a todos los mata Finn la ataca le corta la mano como a Luke le corta la mano ella le da un putazo y de repente Finn consigue dispararle y la manda a la chingada pero está muy chingón güey porque tú siempre has salido la queja de que pinche Phasma es como se había construido bien cabrón y nunca pasa nada con ella nada no mames o sea eso suena mejor que el 70% de la película que se salió no es una mierda véanlo es una mierda no está horrible está de la malhecho a mí me parece horrible o sea es un diálogo que o sea si lo pones en el contexto de la película es un diálogo de ¿por qué están teniendo un diálogo estos pendejos que estaban madrando? a mí sí me gustó eso y es que es un pedo ahorita con Marvel porque digo con Disney porque hay un cómic que se llama Capitán Phasma que te explica lo que pasó justo cuando se estaba explotando la base y ella borró los códigos de que ella había dado los excesos y se lo puso todo a Salch y un alienígena del planeta Salch del planeta del planeta ¿no? y es toda una historia de como ella no esto hay que matar al Salch y como que agarra un chivo expiatorio pero eso lo tienes que ver en el universo expandido de los cómics y de las escenas mira la escena es pinche o sea a mí me suena chingón o sea me lo imagino pero que la hayan borrado a mí me hace pensar que hay un güey que no tiene ni puta idea de qué hacer de hecho fue el mismo director o sea es un güey que dijo no le quita timing o sea bueno porque le cortan la mano o sea miren si la ponen o sea Phasma sale 5 minutos con esta escena saldría 7 minutos pero por lo menos tendría un poquito de algo güey nunca ha hecho nada nada más es así de no güey neta mejor no lo hubieran metido nunca no pero eso no se hubieran tomado la molestia es el nuevo Boba Fett yo creo que es peor que Boba Fett yo creo que es peor es como a Lupita Nyong'o el personaje más canata para qué estaba en esa película más canata para qué fin revivió de su para que la skypearan o sea para qué bueno luego nos peleamos desde las ciudades no 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 está bueno no sabía a mí me sonó o sea como chingón o sea me hace pensar que hay 4 horas de película y a lo mejor esa otra hora y media estaba más a mí sí me gustó la escena la verdad no sé ok bueno el manoseo de la semana no cállate o no Gary Oldman tiene bueno tenían unas acusaciones pero su hijo salió a defenderlo sí bueno básicamente su ex esposa que es la mamá de el hijo de Gary Oldman y está bien de no cállate pero vieron cómo está el pedo o sea no es cualquier mujer la que lo está acusando porque la mujer no me acuerdo cómo se llama por un día de la mujer pero la señora ex señora Goldman Oldman este ahorita en el Oscar ah vaya aplausos a los Oscar por darle un premio a un golpador de mujeres porque yo les recuerdo que a mí me pegó y revivió que tiene una acusación de que un día Gary Oldman le pegó Gary Oldman siempre ha dicho no mames no le pegué o sea se cayó porque estábamos discutiendo y ella se me aventó y se pegó con el micrófono se pegó con el teléfono porque me lo estaba queriendo quitar y se le fue pero nunca le pegué y el hijo de los dos salió con un statement que dice ya sé cómo se ve esto ya sé cómo se ve que un hombre diga que no a las acusaciones de me too yo apoyo a me too pero todo esto que dijo mi mamá es una completa y total mentira yo a mi mamá no le hablo desde los 7 años desde esos 7 años cuando yo tenía 13 años ahorita él tiene 20 no no este ella me trajo el mundo pero no me enseñó cómo vivir en él el que me enseñó cómo vivir en él es mi papá y si no fuera así porque yo porque mi papá tiene la custodia es muy raro que se lo den a un hombre mi mamá es una mujer con harto pedo si está de no cállate supongo que ¿de cuántas son las acusaciones? son viejitas son del 2011 ah pues ok pero él dice que en la onda o sea en eso también surgió el asunto de Kobe Bryant que se ganó un Oscar claro y él también tiene unas acusaciones previas ¿en qué quedó eso? por una violación por una violación que después pues es que ¿qué pedo Kobe? no puedes caminar y botar la pelota al mismo tiempo ¿no? viola no pésimo feliz lo que pasó con Kobe Bryant es que él siempre dijo que había sido consensual o sea nunca dijo no yo esa mujer ni la conozco dijo no pues sí tuve este tuve sexo con ella y mi esposa me dejó un ratito porque soy un pendejo y todo mal pero fue consensual o sea ella ella nunca me dijo que no ella tal y tal y ella pues salió lo fue a acusar y llegaron a un acuerdo afuera de las cortes y después años después en alguna entrevista larga con ese güey él decía bueno ahora puedo ver el punto de vista de ella antes yo decía no esa vieja ¿qué no? y ahora pues lo veo y digo bueno pues yo la cagué o sea la cagué porque nunca me dijo que sí nunca me dijo que no pero puedo entender por qué ella se sintía un poco como lo de Asis Ansari ajá como si se hubiera acogido ajá o sea como que él dijo me vuelvo a disculpar porque pues probablemente yo la cagué no fue una violación pero fue algo que ella no estaba completamente de acuerdo ¿no? y pues que mal pedo y ya y ahí quedó ¿no? es una acusación así y salieron muchas notas de pinches Óscares ¿no? diciendo que Me Too y le dan un premio a ese pinche violador que pues tampoco es o sea la historia entera y pues con Gary Oldman no sé si ese es el caso pero pues supongo que también habrá cosas que en 2011 se trataron y quedaron en algo como que le dieron la custodia a él del hijo ¿quién sabe? entonces bueno pues miren como verán el chile variado tuvo un poco de todo pero eso fue el chile variado eso fue como podrán ver el no cállate tuvo un poco de todo ahorita lo arreglas en la edición ahorita lo arreglas en la edición oigan tengo cinco minutos cinco minutos el chile variado échalos échalos se los voy a echar Robert López doble EGOT y está a dos de ser triple EGOT tuvieron que buscar qué es EGOT ¿verdad? no yo sé qué es es Emi Grammy Oscar Tony o sea nadie tiene dos solo él él es el primer doble EGOT o sea tiene dos de cada uno lleva el 50% del tercero sí creo que tiene Emi y Tony y le faltan Oscar y Grammy algo así o sea le falta otro Oscar de o sea el EGOT es sí 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 y se lo ganó por Frozen y por Coco pero por Frozen y por Coco y la otra mitad se ganó cosas porque escribe un chingo porque anda high no por ejemplo Frozen y Coco es un platillo rico ¿no? Frozen Coco Frozen Frozen Coco en los 90 se puso de moda que te pusieran así en un coco o en un mameí te ponían helado claro claro voy a hacer un chiste muy complejo de que le pasó a mi novia estábamos en una tienda y vio que había unas latas de eran frijoles y decía frijoles con coco y dije no ves que rico frijoles con coco está muy bueno pero pues no era una promoción de coco la película pero yo fui y compro los frijoles porque creía que tenían coco estaba muy decepcionado es como el chiste de Rui que pasó en la vida real ya se lo perdieron siguiente de chido y variado Mackenzie Davis en Terminator 6 ella es una chida si no si soy bien fan a quien le interesa en Terminator 6 yo sigo teniendo feo pues si la hace James Cameron wow James Cameron dice que él va por lo menos la va a producir James Cameron dijo que la entrega era bien chingona si pero pero hay como que como que alguien le pidió un favor si era como de que si tenían algo tenían la cinta de él haciendo algo malo si ves lo que pasa cuando Ridley Scott regresa a alguien y nos da a alguien Covenant había un noca de James Cameron miren lo único bueno es que se supone que es la secuela de Terminator 2 que finge que nada más existió que a lo mejor hace que regrese Linda Hamilton pues estaría chingón no porque Linda Hamilton se muere en la 3 ajá pero si nunca sucedió la 3 exacto o sea en la 3 se sacan de la manga de no es que mal que se murió no ay si o sea pero pues nunca te dicen que siguiente John Favreau va a escribir ya está confirmado una serie live action y producir y producir si es serie no son películas la serie que va a poner Disney en servicio de streaming puta fan soy fan ya ya tienen tu dinero o sea me entusiasma más eso que episodio 9 madre a mi también la neta que cabrón usted lo escuchó primero en el hype las 900 portadas de Infinity War en Entertainment Weekly no está cabrón hay muchos que no deberían tener su portada como Ant-Man como ni me acuerdo de los nombres imagínate como se llama la guardaespaldas de Black Panther que es Okoye 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 que es Michonne Okoye esa portada de ella con Chris Pratt si me gustó porque si son dos cosas así que no tienen nada que ver y dije ah no mames eso está cagado porque o sea Thor con los dos que ya vimos pues es como de eh otra vez no mames vienen 30 mil chingaderas no mames está ridículo estamos como un mes y medio 50 días verga 50 días de Infinity War que en Estados Unidos ya que acá eso lo platicamos la semana pasada en No Cállate o en Chidillo Variado no me acuerdo lo de que Robert Downey Jr. tuiteó ¿puedo invitar a unos amigos? y que ajá sí lo platicamos la semana pasada y que tuitearon eso es una idea fantástica salió una cosa salió en el Twitter del Hypo y de una chica que había ido al dentista porque había estado tan emocionada de ver a Michael B. Jordan sin camisa que había apretado tanto los dientes que se le tronaron los brackets y su dentista puso jajaja en su Tumblr no mames pasó esto con una chava que vino y Michael B. Jordan y que pendejada jajaja y ella en Twitter ay no mames soy yo ¿sabes qué se me hace? Michael B. Jordan le empezó a seguir le escribió a mí se me hace falso se me hace falso yo también creo que es falso es como vamos a crear una historia estúpida y fantástica de cómo un güey inalcanzable habla con ella yo creo que sí yo creo que sí suceden esas cosas ese es el marketing chingón Wookie pero creo que sí pueden suceder esas cosas o sea lo del güey que los nuggets de Burger King quiero creer que era real híjole Wookie hay alguien ahorita en Disney riéndose de ti sí pues que se ríe mi corazón es inocente todavía muy bien pues vámonos ya Wookie ya estuvo vámonos vámonos sí ya ok esto fue el episodio 216 del show del hype gracias a todos por habernos escuchado o visto ya no estamos haciendo el show en vivo los jueves aunque sí sale en los jueves en la noche sale primero en audio luego sale en video pero lo estamos haciendo porque suena mejor no tiene delay el audio con el video que era algo que nos molestaba mucho entonces por eso es que ya no está en vivo perdón que no nos que no puedan ponernos comentarios ahí pero comenten en youtube pongan comentarios de todas las idiotas que decimos en el blog en Twitter en Facebook en Kuki Williams a Eliani a Flores Ruiz entonces déjenos comentarios escríbanos los leemos todos de verdad todos los leemos los que nos insultan los ignoramos pero todos los escríbanos porque si los leemos y nada pueden meterse a nuestro Patreon también y ahí hay contenido exclusivo nada más para Patreons y pues nada vámonos y nos vemos la próxima semana bueno ustedes van a hacer el show solos amigos así va a ser ni Rubín ni Buki advertidos van a ser salchitreinta minutos y mareo treinta minutos va a ser un episodio emocionante va a estar bien chingón va a ser incluyente respetuoso simpático bueno va a ver diseño chingón gracias a todos nos vemos la próxima semana de ahí chau 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 chau